Aquí en Samuel High School ofrecemos muy buenos programas, uno de ellos es el de Early College. Tenemos un acuerdo con Eastfield College en el cual nuestros alumnos hacen la transición a Eastfield en el onceavo grado y toman los cursos de colegio comunitario de onceavo y doceavo grado al mismo tiempo que toman sus clases de preparatoria en el campus de Eastfield para vivir la experiencia de ir al colegio. También tenemos un acuerdo con Texas Tech University en donde los alumnos con un grado asociado ingresan al programa con Texas Tech. Se llama 2 más 1 y en un periodo de un año con Texas Tech, los alumnos se gradúan con una licenciatura o carrera listos para dar clases en Dallas ISD. Aquí en la Samuel High School promovemos una cultura de aprendizaje con nuestros alumnos para lograr nuestra misión para que todos los alumnos se gradúen en cuatro años. ¡Suscríbete al canal!